El amor de Atrapatón y Azteca Digital, muchas gracias. Esta canción, quiero que me acompañen en una sola voz con mi compadre Jumbo, ¿ok? A una sola voz. Empieza... Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el grupo... ¡Quintana! Queremos que invitarnos para que se suscriban a la página Azteca Digital, donde se seguirá el estilo y el sabor del grupo... ¡Quintana! Empieza... Bien románticamente. Bien románticamente. Claro que sí, cuando escuchen la primera frase, quiero que me agarren un poquito fuerte. No les voy a decir cómo se llama, solo escúchenla. Dice así. Hoy me despido cuando me da el macho que trazo. Hoy me despido sin querer decirle a tu corazón. Tener espacio para consentir tus pasos. En la parte que viene a combinación, queremos que la cante bien fuerte con mi compadre Jumbo. Bien fuerte, ¿ok? Bien fuerte, ¿ok? Para todas aquellas personas que nos han dejado y que nos han roto el corazón, ¿ok? Te van a chillar, te van a llorar. ¡Cóngale Jumbo! ¡Cóngale Jumbo! Y ahora que te vas, llévate mi vida entera. ¡Oh! No se me aguantarás. Pero aquel no que tengas que partir Recuerda que el amor espera Y que no vuelvas más Provecho no olvidaré de ti ¿Cómo olvidaré? ¿Cómo olvidaré? ¿Cómo olvidaré? ¿Cómo olvidaré? ¿Cómo olvidaré? ¿Cómo olvidaré? El Guido Evítasela a quien quieras, cantasela a quien quieras ¡No la fuerte el Guido Hidalgo! El éxito más romántico 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 Ahora que te vas, recuerda que el amor espera Aunque no vuelvas más, no puedo olvidarme de ti No puedo olvidarme de ti Una vez más, lo recuerdo Y este es el estilo, tiene un sabor 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 En serio, tiene un sabor Yo no soy mi amor, no puedo recommendation Me ha reunido sin ti Ahora que te vas Llévate mi vida entera No sé qué acá tendrás Déjame ver lo que tendrás que ver Ahora que te vas Recuerda que el amor es fea Aunque no cuentas más No dejo no olvidarte de ti 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 ¡Vamos! Recuerda que el amor es fea Aunque no cuentas más No dejo no olvidarte de ti No sé qué acá tendrás No dejo no olvidarte de ti Ahora que te vas Recuerda que el amor es fea Aunque no cuentas más No me he reunido sin ti Déjame ver ti No dejo no olvidarte de ti ¡Vamos! 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 ¡Vamos!